Mi Buenos Aires querido, cuándo yo te vuelvo a ver, no habrá más pena de olvido. El farolito de la calle de que nací, puede ser tirera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de Urbán Daniel, dentro de mi pecho pide rirte al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, narra en mi vida terminaré. Bajo tu arparo, arrua y desengaño, vuelan los años y olvidan el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas, que al evocarte, se van las penas del corazón. La vertanita de mi calle de Arramán, guarde el sonrío y una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la corzada más maleva una carición, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena a que descartar. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, un beso. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver. No habrá más pena ni olvido. Si te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!